Un fly largo del mollete Gutiérrez y al pie de la barda, Peter O'Brien captura para el AU27 y con ello los Pericos de Puebla ganan este sexto juego de la serie 4-3 y con ello pasan a la final de zona en el pelotón del sur Pericos de Puebla gana 4 juegos, en México solo 2 el día de hoy la pizarra final, Puebla 4 carreras, 7 hits de errores en México 3 carreras, 4 hits, 0 pecados Así, así se estudió la historia, 2 bases por bolas y 2 sencillos en la tercera entrada así como una base por golpe a Samar Leiva, trajeron las 3 carreras que significaron la diferencia para el México en la primera entrada había entrado una por playa sacrificio de Chris Carter por parte del México en la octava entrada, mollete Gutiérrez conectó el cuadrangular y después vinieron Julián Ornelas para traer las dos pero ya no pudieron anotar la del empate pese a que estuvo en la antesala por ahí para poder llegar a la chocolatera no fue así y bueno con eso el México termina un año descorazonador de fracaso, así hay que decirlo porque el objetivo estaba en llegar a la final al menos y por supuesto en el título hoy se da un paso atrás en cuanto a estadísticas porque ni a la final del sur, la instancia en la que los últimos 4 años había estado se pudo llegar en esta ocasión un año raro, empezó terrible con la salida de Juan Gabriel Castro después se compuso, liderato general, la afición como el punto importante los aficionados a Diablos Rojos que hoy apoyaron como siempre durante todo el año un entradón de prácticamente calculamos 16.000, 17.000 aficionados pero no fue suficiente para poder levantar la victoria en esta ocasión veremos en 2024 lo que ocurre hoy por lo pronto termina un año más soy su amigo Edmond Estrella le recuerdo que el Big Ball es analogía de la vida misma